Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía, es habitual porque la hemos visto alguna vez y seguro que ya la reconocen. Señor Villacis, bienvenida. ¿Has hecho de reconocer? Bueno, por si acaso alguien no se ha dado cuenta. ¿Cómo está? Muy bien, bueno, tú me conoces constantina. No, la veo igual, la veo radiante, además soy especialmente contenta por quienes está fenomenal. Sí, sí, está dando guerra, eso sí, dando guerra, porque es que no para de moverse, o sea, si prestáis atención a lo largo de la entrevista y si se me da tripa, veréis cómo se mueve, porque, pero tranquila, mamá se encarga. No, no, ya para alguien que lo desconozca, Inés está dentro todavía, está dentro, pero está a punto, de todo se ha dicho de paso. Habla de usted de recuperar la movida, no me ha quedado muy claro cómo no está usted para muchos bailes. Bueno, pues, te tenía que decir que me equivoco. No, queremos que en Madrid tengas un museo de la movida madrileña. ¿A qué te gusta la idea? Es que nos hace una idea magnífica. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes? Sí. Y yo creo que fíjate que en Madrid somos muy de decir, de valorar cosas que se hacen en otras ciudades o de traer cosas que se hacen en otros sitios. Sin embargo, una cosa chula que tenemos, que realmente fue un fenómeno de libertad, de una creatividad brutal en Madrid. Además, tan, tan, tan madrileño, que además, reconocido mundialmente y no hemos hecho nada al respecto. Entonces nosotros sí, vamos a poner un museo de la movida madrileña. Ya tenemos, ya tenemos de todo, incluso, que no nos cederían. ¿Tenemos el sitio? Hasta el sitio lo tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Tenía algunos concejales que querían ponerlo donde la ingobernable, que les parece, pues, mucho mejor que haya el museo de la movida madrileña, lo que tenemos a día de hoy. Pero hemos decidido que el museo de Madrid, que está en la calle Fuencarral, es un sitio perfecto para acogerlo, porque además está en el corazón de malasaña. Claro, es puro malasaña. Al lado de donde está el Penta, la American Pie, perdón, y la vía láctea. Dijo tierno Galván en su día, con la movida, el que no esté colocado, que se coloque, y al loro. Para estar al loro en unas elecciones donde el CIS, pese a que usted se la ve radiante, le está diciendo que no crece lo que tenía que crecer, ¿cómo se combate? El CIS, a día de hoy, bueno, aparte que este CIS vuelve a tener una cocina distinta, no la que le hice fiable, además. Es anterior, es verdad, a las elecciones también. Es un CIS que está caducado, y además es que se nota que está caducado, si es que yo es una cosa que además noto por la calle. Llevamos dos semanas que las sensaciones, bueno, si yo no lo había experimentado antes, es verdad que ya va siendo cada vez más reconocida, que te conoce todo el mundo y te paran, trae ciudadanos, villacistas, pero en estas últimas dos semanas es tremendo lo que estamos viviendo y es verdad. Entonces, yo lo que decimos siempre nosotros, creo que hemos demostrado que en Cataluña no nos daban esos resultados y ganamos las elecciones, en Andalucía no nos daban esos resultados y sacamos al gobierno socialista de la Junta, en las generales las últimas nos daban, pues yo creo que llegan a dar 40, 42, 45, ninguno desde luego 57, y esas son las encuestas que valen, son esas. Bueno, pero yo creo que es usted optimista. No solo soy optimista, te voy a decir, o sea, claramente, Constantino, nosotros tenemos encuestas, vosotros también tenéis encuestas y en ninguna da el resultado del CIS, en ninguna, sino que nos dan los resultados muy positivos. ¿Usted está dispuesta a gobernar con el señor Almeida y con Vox? Es que yo creo que a día de hoy una cosa es gobernar y otra cosa es pactar, son cosas distintas. Entonces, es verdad que con el Partido Popular, pues sí que tenemos un histórico de cuatro años y nos hemos compartido trabajo en la oposición, y creo que podríamos hacer un buen gobierno de coalición, incluso, y que se dé un pacto muy natural y muy fácil, sobre todo si nos ponemos de acuerdo en lo más importante que es el programa de gobierno. Y yo creo mucho en la fórmula andaluza porque la forma en la que se ha hecho, pues me parece que es la más garantista con los ciudadanos. Es decir, tú pones negro sobre blanco qué es lo que quieres hacer en Andalucía y llegáis a un pacto alrededor de eso, no alrededor de, pues ahora tú te quedas con la concejalía, no sé qué, yo me quedo con los concejalianos o cuántos. Mire usted al futuro, que es valiente. Cultura y turismo. Eso es. Y unirlo. Sería la idea magnífica. Ayer estuve comiendo con el director del Museo del Prado y me decía que están viniendo por encima ya de estadounidenses italianos a visitar el museo, pero los terceros son los surcoreanos. ¿Alguien entenderá alguna vez que la comunidad y el ayuntamiento tienen que trabajar de manera conjunta para que el turismo se convierta en lo que merece una ciudad de vanguardia como Madrid? Mira, me gusta lo que acabas de decir porque nosotros a la hora de hacer nuestro programa, es inteligente, nosotros a la hora de hacer nuestro programa hemos mirado cuáles son las cosas, los problemas que tiene la sociedad y en lugar de replicar una estructura antigua del Ayuntamiento de Madrid, lo que hemos hecho es, vamos a repensarla. No tiene sentido, por ejemplo, tenemos una concejalía a día de hoy de cultura y deporte. ¿Tiene sentido que cultura y deporte? Pues no. ¿Por qué? Porque no hay un concejal que sepa mucho de cultura y mucho de deporte, es muy poco frecuente. Y nos parece que sean cosas mezclables. Si tengo hipo, es porque ella tiene hipo. No, la es por el mes. Nos coordinamos. Si la estamos sintiendo. Bueno, la estamos viendo, aunque ustedes no lo crean, dando pataditas. Tienes tranquila que ya terminamos. Tranquila que nos vamos a encargar. Y entonces, la parte de deporte la hemos sacado y la hemos metido con salud, que es mucho más lógico, deporte y salud, y la parte de cultura lo hemos unido a turismo. Cultura y turismo. Es una declaración de intenciones. Nosotros queremos que el turismo venga atraído por la cultura y efectivamente nos parece que es mucho más sostenible. Y sí, entendemos que esto tenemos que ir de la mano de la comunidad y eso solo lo pueden garantizar cuando tu partido y la comunidad son gente que trabajáis conjuntamente de forma maravillosa, como hemos estado haciendo Ignacio y yo en estos últimos cuatro años. Vamos, tipotes. Viviendas. Alquiler, propiedad, hay que combinarlo, hay que trabajar la protección oficial. Hablado de 100.000. Aquí, ¿cuándo empiezan las cifras a bailar? No, yo, en rehabilitación hemos hablado de 100.000. Nosotros cuando comprometemos vivienda estamos hablando de 20.000. Porque se puede hacer perfectamente. Hombre, yo creo que no hay que obligarle a ningún... Yo soy liberal, entonces no aceptaría que nadie me diga cómo tengo que vivir, si de alquiler o de compraventa. Pero sí que es verdad que la tendencia actual es alquiler, por una sencilla razón. Y es que antes te casabas con una persona, tenías un trabajo, vivías en un sitio y todo aquello era de por vida. Parecía, parecía que era de por vida. Bueno, pero ahora ya eso cambia, es decir, que cambias de trabajo, cambias de... Hasta el estado civil se cambia más, o sea, para que nos hagamos una idea, hasta cambias de ciudad. Porque a día de hoy, pues, se están trabajando hoy aquí y mañana tener que trabajar, yo que sé, en Londres, por ejemplo, ¿no? Entonces parece eso que propicia más el mercado del alquiler. Y hemos vivido un fenómeno en estos cuatro últimos años de gobierno intervencionista. El gobierno de Manuela Carmena, de bloqueo de operaciones urbanísticas, que han traído como consecuencia que la vivienda haya aumentado un 34%. El alquiler de las viviendas ha aumentado un 34% en la ciudad de Madrid. Hay que hacer algo al respecto. Entonces, yo lo que digo es que no solo el ayuntamiento construyendo vivienda pública puede dar respuesta a ese problema. O sea, no, y sobre todo este ayuntamiento que había prometido 4.200 se ha hecho 63 viviendas. Constantino, ¿no 4.063? No, no, le he oído. 63 viviendas. Dicen que 1.250 están iniciadas. Ya van diciéndonos eso un montón de tiempo y además le bailan las cifras. Es un lío, créeme. Entonces lo que hay que hacer es decir, bueno, tu ayuntamiento, haz tu parte, pero confía en la sociedad civil, confía en los promotores y constructores para que hagan también su parte. En la parte, en el de los desarrollos del sureste va, hay 50.000 viviendas protegidas. Por tanto, entre las que va a hacer el ayuntamiento, entre las que vamos a desbloquear y entre las que vamos a hacer a través de la cesión de superficie para cooperativas, nos podemos comprometer a hacer 20.000. Le he dicho tipotez. Lo siento. No, pero ahora sí que voy muy rápido. Juegos Olímpicos, ¿lo rescatamos o no lo rescatamos? Cuando haya el consenso suficiente, creo que es un proyecto, desde luego, creo que Madrid se lo merece. Mucho más que otras ciudades. Pero tiene que haber un consenso político. Ha dicho Manuela Carmena que por ella, avanti. Usted sabrá si luego la respalda o no la respalda, si es alcaldesa a usted. Hombre, yo creo que, por supuesto. Obviamente. Vamos a intentar en la medida de lo posible saber lo siguiente. Soluciones globales a la movilidad. He tomado nota que le estaba diciendo a Javier. Es que si no es imposible solucionar la movilidad. Pero ha vuelto al aparcamiento disuasorio. ¿Es esa la solución? Es una de las soluciones que son fundamentales y que a nivel mundial ha funcionado en muchas ciudades. Si tú no quieres que te entren un millón de coches al día, le tienes que dar una solución a esas personas. Una solución que sea competitiva en términos de tiempo. Por tanto, nuestro programa de anillos de aparcamientos disuasorios solucionaría ese problema, sobre todo porque daría mucha agilidad a esas personas dejar su coche, coger el transporte público y luego llegar a tiempo a sus casas, a ver a sus familias. Si es alcaldesa, ¿cuánto tarda en quitar los semáforos de la A5? Nada. Lo que el proceso jurídico me permita. Al día siguiente por buscar un titular. ¿Has soñado alguna vez con Madrid Distrito General? Escucha, pero has visto que trato de ser purista, ¿no? Así va a ser nuestro programa, Constantino. Sí, sí, la he oído. Lo que jurídicamente ampare la decisión. No, no, de verdad. Y que sepáis que cada uno de los puntos de nuestro programa tiene un estudio técnico y económico para demostrar que es viable. O sea, mi programa, el programa que presento yo, es un contrato de 185 cláusulas de Begoña Villacir con los madrileños. Y lo podemos cumplir. No es un conjunto de sugerencias. Es que yo me comprometo a cumplir cada una de ellas. Programa, programa, programa. Un programa de verdad. Un programa que no esté llamado a engañar, sino que me vincule con respecto a los ciudadanos. Gabilondo me dijo que yo era un apretón de manos. Antes de darle la mano, el programa, digo, ¿ha soñado alguna vez con un Madrid Distrito Federal? ¿Ganaríamos algo? Tipo Washington. Creo que tenemos que avanzar en ese modelo, pero eso se puede hacer básicamente mejorando la coordinación con la Comunidad de Madrid, que a día de hoy no se producen. No hay una buena coordinación, no hay una buena sincronización. Y lo que por encima de todo debería haber es un mismo interés, que es el de beneficiar a todos los ciudadanos y gestionar mejor de manera más eficiente y más económica. Begoña Villacir, ya ven, el CIS de Villacis le daba mal, pero el de Villacis le da bien. Vamos a ganar muchos, vamos a ganar hasta tezanos, Constantino. Bueno, vamos a ver si eso se cumple o no, que aquí estará para contándolo. Nos vamos. Buena campaña, Inés. Tranquila, que ya queda menos. Suerte. Muchas gracias, Constantino. Seguimos. Terraza de la Mía. Para de la Mía. Lo de la Mía. La Mía. Gracias por ver el video.